Gusa, gusa, gusa Hace tiempo que ya estoy sufriendo por ti mi amor Día y noche pienso en ti y no te puedo olvidar Quiero que vuelvas a mi a calmarte dolor Y alejaste tu de mi y solo triste me dejaste Regresa mi gran amor, regresa mi dulce amor Si te quiero solo a ti, si te amo solo a ti Regresa mi gran amor, regresa mi dulce amor Si te quiero solo a ti, si te amo solo a ti Y como dices, hola Y ahora, los chupetones de Jorge Sotis Gusa, gusa, gusa Gusa, gusa Hace tiempo que ya estoy sufriendo por ti mi amor Día y noche pienso en ti y no te puedo olvidar Quiero que vuelvas a mi a calmarte dolor Y alejaste tu de mi y solo triste me dejaste Regresa mi gran amor, regresa mi dulce amor Si te quiero solo a ti, si te quiero solo a ti Regresa mi gran amor, regresa mi dulce amor Si te quiero solo a ti, si te amo solo a ti Regresa mi gran amor, regresa mi dulce amor Si te quiero solo a ti, si te amo solo a ti Regresa mi gran amor, regresa mi dulce amor Si te quiero solo a ti, si te amo solo a ti ¡Hey! 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 ¡Hey!